Este 27 de abril, como equipo del Baqueano, enviamos un afectuoso saludo a nuestros carabineros de Chile, que hoy cumplen 95 años al servicio de sus ciudadanos. Una labor honrosa y valerosa de la que nos sentimos orgullosos. Hoy abrazamos a carabineros y les decimos, no están solos, somos muchos corazones quienes los acompañamos y respetamos en su trabajo y en su desvelo. Por un Chile libre, por un Chile soberano, por un Chile que respeta el orden y la labor de todos sus ciudadanos.